El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de China y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, conversó con su homólogo de Perú, Javier González Olaechea Franco. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó a su homólogo de Perú, Javier González Olaechea Franco, que China está dispuesta a trabajar con Perú para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, promover la cooperación de alta calidad y beneficio mutuo e impulsar la Asociación Estratégica Integral a un nuevo nivel. Wang agregó que China busca completar las negociaciones sobre la actualización del Acuerdo de Libre Comercio entre ambas naciones, ampliar la cooperación práctica y ayudar a la industrialización del país sudamericano. González Olaechea afirmó que Perú apoya el concepto propuesto por China de Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad y da la bienvenida a las tres iniciativas globales que promueve el país asiático. González Olaechea indicó que Perú se adhiere al principio de una sola China y que desea expandir la cooperación pragmática y trabajar por más resultados en las relaciones bilaterales. CGTN en Español